Música Bienvenidos una vez más a otro directo épico Donde vamos a estar jugando al Free Fire Va a haber manqueadas Va a haber proclas Mi nombre es Leandro Raúl Casas Alancay Tengo 22 años Soy streamer en este preciso momento En Facebook Gaming hago los streamers Mis transmisiones Mayormente de Free Fire Pero de vez en cuando si hay juegos buenos Hacemos modo historia de ya sea Racing Evil O Ultra Juego de Terror Me atraen bastante Comencé una noche, una madrugada Estaba en cama Jugando Digo Tengo que sacarle provecho a tantas horas Que estoy con el celular Y me descargué una aplicación de streaming Que se llama NimoTV Empecé ahí haciendo mis primeras transmisiones No se me veía la cara Se me escuchaba con lo justo Y bueno Me grababa jugando Y en ese momento me acuerdo que tenía Vergüenza ¿no? Por más de que entre alguien No me veía nada Pero me ponían hola Y yo me ponía colorado Como si alguien me estuviera Observando como estaba en ese momento Era un celular de gama media baja Ponele Para ese momento Y ahí en esa plataforma En NimoTV Conseguí mi primer pago Digamos Mi primera donación Y que un youtuber En ese momento grande Ahora no lo veo mucho Pero El boom sniper Fue uno de los referentes De Free Fire Que había en ese momento Que entró a mi directo Y entró digamos A dar apoyo Viéndome Y haciéndome una donación Mi primer pago en Nimo Me fui comprando Lo que sería el teclado El mouse La pantalla Mis auriculares Que Bueno se los regalé a mi mamá Mis primeros auriculares Y bueno Después me faltaba obviamente Lo más pesado Lo más caro Que sería bueno El gabinete ¿no? El CPU Que ese si le pedí ayuda A mi mamá Y a mi abuelo Y Me tuve que sentar Decirle Mamá Por favor Ayúdame Que Como yo había visto Que podía ganar dinero Haciendo esto Le dije Que no se iba a arrepentir Que me ayude Que a comprarlo Que yo se lo iba a devolver Como sea Y Bueno Y primero me decía No Que vas a ganar Haciendo eso Eso es una tontera Estar perdiendo el tiempo Y Bueno Ellos No sabían Digamos Al principio Que yo había empezado Con esto Cuando cobré Mi primer dinero Se los mostré Y le dije Miren esto Gané haciendo Lo que yo hago Y bueno Como vieron Que era más o menos Dicen Bueno Pero ahora te va a ir bien Después ¿Qué vas a hacer? Y bueno Después de Remarla Un tiempo Decidieron ayudarme Y bueno Pude comprarme El CPU Y mi sueño Es vivir de esto O sea Es algo que me gusta Hacer Y aparte De que Hay mucha gente Que después de los directos Me manda mensajes Me dice Gracias por hacer Lo que haces Porque la verdad Tuve un día muy malo O llegué cansado De trabajo Y la pasé mal O les pasa algo Y uno está de este lado Como dando una contención También me llena muchísimo Hacer esto Y que la gente También lo disfrute Y esté feliz Con lo que yo hago El internet La verdad Muy importante Digamos No solamente Por el tema De crear contenido Sino que Abre muchas puertas ¿No? Abre muchas puertas En cualquier ámbito Si estás estudiando Te ayuda un montón Si querés distraerte Te ayuda Es muy muy importante Digamos Hoy en día Que todos podamos Acceder al internet ¿No? La verdad que Siento que sea algo Muy clave Tanto en los colegios Y en las escuelas ¿No? Y yo les digo Primero que nada Que se animen Tienen que también pensar Que Bueno Hay mucha gente Que No nos va a apoyar Que se les va a reír A mí me da vergüenza También Y se puede ¿No? Se puede hacerlo Tenés que animarte Tenés que saber Que A veces no vas a tener El apoyo Que te pueden pasar cosas Y Y el primer paso Es ese ¿No? Aceptar Que Que No hay gente Que te va a apoyar Pero que si vos confías En vos mismo Lo vas a poder lograr Tengas también El equipo que tengas ¿No? Puedes empezar con un celular Como yo Y después de a poquito Te vas armando todo Tampoco no hay que apresurarse Es Paso a paso Y todo está Hecho a su tiempo Para finalizar Quiero mandarle Un saludo a mis seguidores Que Tenemos ahí Un grupito armado Que ellos están ya Desde el año pasado Acompañándome Hay algunos nuevos Que se van sumando Y Agradezco muchísimo Su apoyo Así que Un beso a todos Y un fuerte abrazo Un beso a todos Un beso a todos